Vamos a estar esta tarde entrando de lleno en la Palabra de Dios. Quiero que usted busque en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Vamos a estar compartiendo allí las Sagradas Escrituras. Y después de leer el texto sagrado, pues vamos a estar indicando la idea principal de lo cual Dios quiere en esta tarde hablarlo a nuestros corazones. Adeluyo, gloria a Dios. Dios es bueno, yo me alegro también por los chicos. Bendigo a todos los hermanos aquí presentes, a los que están a través también de los medios de difusión. Dios les bendiga a través de las redes sociales. Dios bendiga a donde quiera que haya una persona que esté conectada bajo el alcance de mi voz. Aleluya. En este día, pues Dios le bendiga y le guarde. Dios haga replantecer su rostro sobre cada uno de los que estamos aquí y que Dios tenga de nosotros misericordia y que ponga en cada uno de nosotros paz. Amén. A la cual así mismo hemos sido llamados en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque a paz nos ha llamado Dios. Amén. Y tú tienes que tener ese espíritu de la paz, del shalom de Dios, que es lo más poderoso que un cristiano puede tener. Gloria a Dios a la lucha. Un cristiano, dice que un cristiano, me dijo una vez un pastor, que un cristiano es como un clavo. Dice que después de que el clavo pierde la cabeza no sirve para nada más. ¿Verdad? Entonces, así mismo un cristiano que no tiene paz, pierde la cabeza, pues no sirve para nada. ¿Verdad que sí? Entonces hay que mantener la paz en Dios. Gloria sea al Señor. Aleluya. Nos ponemos sobre nuestros pies para leer el texto sagrado. Gloria sea al Señor. Y damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Pero la palabra de Jehová. Por el profeta Jehová. Gloria a Dios. Estoy equivocado. Perdón, hermano. Le di una palabra que no decías. Rey es Samuel. Perdón. Primera de Samuel. En primera de Samuel, capítulo 17, versículo 7. Sí, 16, 7. Lo que pasa es que me decía Reyes. No sé por qué. Gloria a Dios. No sé por qué he tenido en mi mente el libro de Reyes, pero gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Santo en el nombre de Dios. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Ahora sí. Bendito el nombre de Jesús. Disculpe. Dice la palabra de Dios allí. Y Jehová respondió a Samuel. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Amén. Así que puede tomar asiento en esta tarde. Y permite al Señor que podamos hablar acerca de este tema tan interesante. Esta palabra que viene en esta tarde para nuestra vida tiene el carácter, o tiene la dirección de parte de Dios, de que Dios anhela de que cada uno de nosotros seamos originales en Dios. Amén. También, es muy importante en la vida uno mostrarse como uno es. Pero encontramos muchas veces que aquí por la palabra de Dios no define, ¿verdad? Dice que Dios hace, nos enseña algo interesante. Dice que Dios mira de una manera diferente a lo que nosotros los hombres miramos, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted ha mirado a una persona, ha tratado a una persona? Y quizás sin tratar a la persona, usted la mira y usted ya va haciendo un autoanálisis en su mente y dice, esta persona es así, ¿verdad? Pero es porque nuestros ojos miran lo que están delante de nosotros, lo que nosotros miramos de esa persona. Y podríamos decir en otras palabras que el dicho que comúnmente habla la gente allí afuera, dice que las apariencias son engañosas, las apariencias engañan. Amén. Y es una verdad. Por lo que dice la palabra de Dios, muchas veces nosotros miramos a una persona y tratamos de formar un concepto en nuestra mente de cómo es esa persona. Ya decimos, ah, yo sé cómo es esa persona. Ah, yo conozco mucha gente como esa. Pero en realidad, no es así. Porque muchas veces hemos mirado a personas, hemos hecho juicios o prejuicios, o sea, prejuicios es un juicio más de antemano, de una persona X. Y de momento cuando nosotros hemos tratado a la persona, nos damos cuenta que es nada que ver con lo que nosotros pensábamos de esa persona. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Entonces, eso es la disposición que muchas veces nosotros los hombres tenemos para mirar a las personas. Pero aquí nos enseña el texto sagrado de que Dios, el Creador, le habla a quién? Le habla a Samuel. Samuel es su siervo. Es siervo de Dios. Y tiene que hacer la voluntad de su Dios. En este caso, nosotros sabemos la historia, ¿verdad? En este tiempo había una elección, que Samuel tenía que ir a la casa de Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de David. Entonces, tenía que ir a escoger a un rey. Y acuérdense que Isaí tenía muchos hijos, ¿verdad? Y nosotros vemos que los hijos que tenía Isaí eran muchos. Y parece ser que eran hombres muy de buen parecer. Parece ser porque dice que eran altos, eran grandes, eran rubios, eran velludos. Imagínense, eran como un Capitán América. Entonces, nosotros nos vemos allá. Entonces, cuando este hombre llega y empieza a ver allí, ¿verdad? A esa gama de hombres tan expertos. Hombres de guerra. Ahora, imagínense, cuando el profeta llega a Samán y mira, él dice, es fácil este trabajo, es fácil escoger. Porque, bueno, tráeme a tus hijos, le dice. Y comienzan a llegar. Y da el punto que cuando él lo mira, entra uno y lo mira. ¡Wow! Y dice, tiene una altura increíble, tiene unos brazos. ¡Wow! Este tiene la talla, tiene la pinta para ser el rey de Israel. Pero, ¿qué pasa? Cuando lo mira, entonces, en el ojo de Samuel ya viene a la persona indicada. Pero cuando él va a dar la palabra que ese es, dice que Dios le abre. Le dice, ese no es. Y ese, ese no es. No, y él salta sobrecogiendo. Y dice, tienes otro, sí pasa otro. Y así comenzaron a pasar. Y pasaron todos, hermanos. Y Dios le iba diciendo a Samuel, eso no es, eso no es, eso no es, eso no es. Y se le terminaron los hijos a Israel, aparentemente. Se le acabaron los hijos. Pero entonces, él se siente ahora confundido. Samuel dice, pero ¿cómo? Dios me dijo que de esta casa va a levantar al próximo rey de Israel. Y me ha dado orden porque dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, entonces, él comienza a buscar a ese hombre. Entonces, le dice a Isaí, no tengo más hijos. ¿Cuándo viene la palabra de Isaí, no tengo más hijos? Y dice, Samuel, no te queda otro por ahí. Entonces, Isaí, Isaí dice como un poco amedrentado, lleno de miedo, temor. Dice, tengo uno, pero lo tengo allí en el campo. Ese es el más pequeño, está allí en el campo, es el que cuida a las ovejas. Y esto como que nos arroja un dato muy interesante. ¿Cuál sería la causa? ¿Cuál sería la situación por lo cual Isaí no lo puso dentro del grupo de sus hijos? ¿O no lo consideraba como un hijo legítimo de él? No lo dice la Biblia, claramente. Pero, el mismo David, cuando tiene su experiencia con Dios, escribiendo salmos, cantando salmos, hay uno de los salmos que él dice, porque, tú dices, porque mi embrión miraron tus ojos, dice la Biblia. Hablándole a Dios una revelación. El embrión es el momento de la concepción de un ser humano, usted lo sabe, en el vientre de una madre. Y él, no sé cómo tuvo esa revelación para el atorbo. Y dijo, Señor, yo algo así sé, que en el momento que yo fui concebido en el vientre de la madre, dice, lo que yo era como un embrión, tus ojos me estaban mirando. Alabado el nombre de Dios. A ver, en el vientre, allí cuando nadie lo ve al ser humano dentro del vientre de una mujer, allí Dios lo estaba mirando. Y pero le hace una revelación allí en la palabra de Dios a cada uno de nosotros, cuando David comienza a ver, y él mismo dice, arroja el dato, dice, estas cosas son demasiado grandes para mí, no las puedo entender como yo las estoy recibiendo. Pero, ¿sabe qué? Él dice, aunque el Señor tú sabe, dice que, en maldad me concibió mi madre. David mismo, arroja un dato interesante. Él dice, en maldad me concibió mi madre, y fui entretejido en las profundidades de la tierra. Es interesante. Aquí como que podemos atar cabos y poder pensar, había una razón clave por la cual Isaí no quería presentar a ese hijo. Muchos de los estudios bíblicos y estudiosos de la Biblia han llegado a la conclusión de que posiblemente, Isaí hubiera tenido una relación con una mujer fuera de su matrimonio. Por lo cual, él reconocía la paternidad, ¿verdad?, que tenía sobre David, pero no formaba parte del grupo, del núcleo familiar que David realmente debiera pertenecer. Él estaba como allí, simplemente un hijo más, pero que está fuera de la familia. Ahora vamos a ser el nombre de Jesús. Entonces, Isaí llama a David, lo manda a buscar, y David viene, viene al encuentro del profeta, y cuando el profeta lo mira, vemos que dice allí la palabra de Dios que Dios le dijo, ese es. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que le dijo? Ese es. ¿Pero quién era ese? Ese era el despreciado. Ese es el que estaba en el campo, al que no formaba parte. Alabado sea el nombre de Jesús. El que él tiene bien claro que ha sido concebido en maldad. Él sabe que no es el mejor. Él sabe, aleluya, que no es aceptado completamente por sus hermanos. Y vemos esto varias veces repetido. Vemos esto en la vida de David muchas veces. Cuando incluso el padre Isaí manda a David a llevarle la vida a sus hermanos que están allí enfrentando al ejército enemigo y están rodeados. Dicen que cuando sus hermanos vieron llegar a David, a donde él estaba, a donde ellos estaban, lo comenzaron a regañar. Y lo comenzaron a decir, ya, ¿qué haces tú aquí? ¿A qué ha venido a hacer aquí? Ha venido aquí a borrárselo y empezaron a agredir a sus hermanos, siendo que su hermano les llevaba alimento. Vemos que no había una relación verdaderamente familiar, una aceptación. Alabado sea el nombre de Jesús. Y quiero decirle, que la historia de David se sigue repartiendo así, y se repitiendo de la misma forma que muchos seres humanos en este tiempo. Por eso el Señor Jesucristo, alabado sea el nombre de Jesús, Él dijo, que de lo fin, que de lo despreciado, de lo que no sirve para la raza humana, Dios ha escogido para levantarnos y para ponernos en lugares poderosos. ¡Aleluya! Y nosotros nos sentimos felices por eso. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no éramos los más grandes de este mundo. Usted y yo no éramos los más sabios, los más entendidos, los más inteligentes, pero Dios le ha plasido en su misericordia poder acercarnos a Él para hacer de nosotros lo que nosotros no había. ¡Aleluya! Nosotros antes éramos pecadores y hoy somos pecadores perdonados por Jesucristo. Nosotros antes éramos merecedores del infierno y hoy por su gracia y por su sacrificio somos merecedores del cielo. ¡Aleluya! Antes no valíamos nada, pero hoy en su mano valemos mucho. ¡Gloria a Dios! De tal manera que hemos aprendido de que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. a la mano en nombre de Jesús. ¡Hoy tu vida tiene un alto precio! ¡Gloria sea el Señor! ¡Aleluya! ¡Viva la gloria de Dios! Envuelto en esta trama, envuelto en esta historia, podemos ver, ¡Aleluya! lo que refleja aquí un dato sorprendentemente hermoso de parte de Dios. Dios aquí le dice al hombre, ¡Mis ojos nunca mirarán como miran los ojos de los hombres! Los hombres miran lo que tienen delante de ellos, pero mis ojos tienen una capacidad extraordinaria de poder llegar a donde ningún hombre puede llegar. ¿A dónde llegan los ojos de Dios, amado hermano? Los ojos de Dios, gracias hermano. Los ojos de Dios, ¿dónde llegan? Al corazón. Diga, ¿dónde llegan los ojos de Dios? Al corazón. ¿Dónde llegan los ojos de Dios? Al corazón. ¿Y por qué los ojos de Dios llegan al corazón? Porque en el corazón del hombre están radicados, acercados, abrazados, todos los males del hombre. alabado el nombre de Jesús. Porque de dentro del corazón del hombre salen todas estas cosas, son cosas malas. y contaminan al hombre. Por eso es que los ojos de Dios, ¿a dónde llegan? Al corazón. Cuando Dios te mira a ti, no te está viendo cómo tú vienes vestido por fuera. No está viendo los colores que tú escogiste o yo escogí para vestirme en este día. Yo estoy muy preocupado porque nosotros cuando hacemos la selección en casa de nuestra ropa, ¿verdad? ¿Estoy mecheando o no estoy mecheando? ¿Ah? ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nos veamos bien al ojo de nuestro hermano y aquellos que nos van a estar y que digamos, ¡guau! ¡Qué lindo! Se mira usted y dice, ¡qué linda que está! ¡Qué colores! ¡Guau! Entonces, ¿por qué? Estamos muy bien porque así es el ojo del hombre. El ojo del hombre mide y decimos, ¡guau! ¡Qué elegante esa persona! ¿Verdad? ¿Verdad? Porque así mismo hacemos también declaraciones negativas. ¡Guau! Ese hombre ni sabe vestirse. ¿Verdad? Y así es porque el ojo nuestro, ¡aleluya! El que mide. Pero Dios, cuando Dios mira, no mira lo que el ojo del hombre mira. El ojo de Dios mira el corazón. Otra ocasión, vamos a ver los ojos de Dios cuando ha reflejado la Biblia en uno porque hay mucho. Pero, por ejemplo, cuando usted va a la Sagrada Escritura, había un matrimonio llamado Danía y Zafira. ¿Se recuerda ese? ¡Aleluya! Aquellos que también también en el día de Pentecostés recibieron el fuego del Espíritu y hablaban lengua también y todas las cosas. Pero, ¿qué pasó? Si nosotros hubiéramos tratado de hacer un juicio sobre Danía y Zafira en ese momento. Oiga bien, tan solo que nosotros lo hubieran dicho por ahí, esto es, ¿cuándo descendió el Espíritu Santo en el aposanto alto? Nosotros hubiéramos sido imposible de levantar un comentario negativo acerca de aquel matrimonio. Porque digo, ¡guau! Esto vieron en el lugar donde se consiguieron el Espíritu Santo. Y hablamos nuevas lenguas. ¿Sabe qué? Entonces, hubiéramos mirado eso. Pero, ¿qué pasa? Dice que el Espíritu Santo, ¡aleluya! Le tomó los ojos al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro pudo mirar no con los ojos de los hombres, sino pudo mirar con los ojos del Espíritu. Y le hizo una pregunta a ese matrimonio. Dijeron, ustedes hicieron tal y tal y tal. Y ellos, en un engaño que ellos estaban formulando, ¿qué pasó? Estamos los dos de acuerdo. Pero, ¿qué sucedió? El Espíritu miró con los ojos de Pedro y le enseñó a Pedro y le dijo, mira, es sorprendente lo que Pedro le declara porque dice que Pedro le declara, le dice esto, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿Qué es lo que le dijo? ¿A dónde estaban mirando los ojos de Pedro? Le estaban mirando el corazón de ellos. No estaban mirando a tu macorra, no dicen, ¿por qué? ¿Por qué le permitiste al diablo llenar a tu corazón de esas cosas? Significa que Pedro no estaba mirando con los ojos humanos de los hombres, estaba mirando con los ojos del Espíritu, con los ojos de Dios. Y eso es lo que le quería enseñar Dios, ¿a quién? Al profeta Samuel. Que el profeta Samuel pudiera aprender a ver con los ojos de Dios. Y en esta tarde esta es la enseñanza para ti y para mí. Es una de las enseñanzas de Dios para tu vida en este día y para mi vida. Dios anhela que nosotros apretamos a ver de la manera que Dios mira. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miremos con los ojos que Dios mira, nuestros juicios serán juicios justos. Cuando nosotros escojamos, decidamos sobre la persona, lo leemos perfectamente. Pero si nosotros miramos con los ojos de los hombres, por ser imperfectos siempre fallaremos, hermanos. Nos equivocaremos al amado el nombre de Jesús. Y esto ¿por qué es importante? Porque usted y yo estamos en la posición del profeta. Usted y yo somos las personas que Dios ha escogido para llamarnos. ¿Para qué? Para poder hablar de este mundo. Para poder enseñarle a este mundo. Para que vean en usted y en mí la diferencia al amado el nombre de Jesús. y que es lo que Dios quiere que usted le pueda dar sus ojos a Él. Hay una canción que canta Marcela Gata y esa canción dice dame tus ojos. ¿Amén? ¿Cuántos hemos escuchado esa canción? Dame tus ojos. Es el amor de un corazón que es de Dios diciendo dame tus ojos aleluya para yo poder ver a su nombre gloria. En el tema que quiero abordar en este día hermano quiero mostrarle la gran bendición que encierra en un ser humano de no mostrar lo que realmente no es. Porque Dios tiene la capacidad de ver a cada uno de nosotros tal cual nosotros somos. Como decía la canción que cantábamos hace un tiempo atrás y decía tal como soy Señor yo me presento ¿verdad? Tal cual soy yo vengo a ti. Esa es la manera que Dios quiere que nosotros podamos vivir nuestra vida. El libro de Proverbios habla de personas que demuestran que son una cosa y en realidad son otra. ¿Amén? El deseo de Dios en esta tarde es poder empujarnos a nosotros a anhelar a ser las personas que realmente Dios quiere que seamos. ¿Amén? Usted no necesita disfrazarse. Usted no necesita mostrarse delante del mundo como una persona que en realidad en realidad usted no es. Lo que Dios quiere es la genuinidad el original de lo que realmente Dios ha diseñado en cada uno de nosotros. ¿Amén? Como dicen por ahí ser personas sencillas alabándose el nombre de Jesús. Aquí nosotros vemos en esta palabra el peligro de proyectar una imagen incorrecta. Imagínese si Dios no hubiera frenado a Samuel diciéndole eso no son y Samuel hubiera puesto al que él quería. ¿Qué hubiera pasado amados hermanos? Hubiera venido un gran conflicto un gran problema porque muchas veces las personas que nosotros creemos que son en realidad no son y muchas veces las personas que nosotros en nuestra mente decimos y no creo que pueda ser son las personas indicadas alabándose el nombre de Jesús. No ha pasado y me ha pasado muchas veces a mí en el ministerio hermanos. Gloria sea al Señor. Muchas veces lo he visto así he mirado a personas y puedo decirlo sin temor a sentirme apenado no porque he aprendido muchas veces he dicho esta persona puede ser útil para este lugar y luego llamar un nuevo puesto pero a la hora de funcionar no ha servido no ha podido pero entonces de pronto miramos y muchas veces buscamos dentro del ministerio y miramos y decimos a esa persona oh pero esa persona será que y la miramos quizás como que pero de pronto como Dios dice darle la oportunidad y de pronto nos sorprende alabándose el nombre de Jesús alabándose el nombre de Jesús esto es como la historia que Jesús hablaba de un padre que tenía dos hijos y el padre tenía una viña y él miraba a uno de sus hijos que era bien laborioso hermano bien trabajador y él tenía el otro hijo que era un timbero le gustaba andar en los juegos le gustaba andar jugando en la timba encima de nosotros ¿verdad? y ¿sabe qué? dice que el padre se acercó al hijo que es laborioso trabajador le dijo hijo mío ve atiende mi viña limpia mi viña en definitiva como diciendo todo lo que yo tengo es tuyo es de ustedes vaya entonces el hijo ese laborioso le dijo si papá si lo voy a hacer voy a ir voy a trabajar voy a limpiar la viña voy a hacer todo lo que no me diga si y de pronto el papá esperando y dice que no está viendo el resultado entonces va al hijo ese timbero que tiene que no y le dice ve tu hijo y limpia la viña anda ojo no sea mal no sea flor el definitivo es tuyo y dice que el hijo dice pero de pronto con el pasar del tiempo el hombre va y mira ve y ve y ve su viña limpia y él pensó que su hijo trabajador laborioso había ido y había limpiado su viña pero oh sorpresa no fue el hijo trabajador el que la limpió quien fue el hijo timbero el que el que para el papá era el más malo el que no servía el que estaba te ve como son las cosas manos a manos muchas veces nosotros miramos con los ojos de los hombres pero muchas veces cuando miremos con los ojos de Dios recibiremos grandes satisfacciones en nuestras vidas el peligro de proyectar una imagen incorrecta es lo que Dios no quiere que nosotros tengamos aleluya la palabra de Dios dice que hemos sido creados a imagen de Dios es correcto amén y lo que Dios no quiere es que nosotros proyectemos una imagen incorrecta de Dios alabados el nombre de Jesús bendito el nombre de Jesús porque dice la palabra de Dios que nosotros cuando miramos con nuestros ojos para Dios con los ojos de Dios dice Dios desecho escucha bien que es lo que hace Dios cuando nosotros escogemos de nuevo desecha usted vio debemos aprender de esto y cual es la segunda lección que debemos de aprender de esta enseñanza de esta tarde es la siguiente dejemos que sea Dios quien escoja por nosotros hermanos porque cada vez que nosotros escogemos delante de los ojos de Dios Dios lo desecha si Samuel hubiera escogido lo que él creía hubiera sido desechado de parte de Dios es más de nuestra manera fueron desechados Dios le decía eso no es eso no es eso no es y cuando Isaí dijo este es mi hijo el que yo tengo por allí ¿verdad? el que el hombre desecha es el que Dios dice ese es a su nombre gloria aleluya aleluya entonces debemos aprender a mirar como que Dios mira Dios mira al corazón voy a pedir que me ayude nuestro hermano cristiano excelente por favor salvo 139 versículos 23 y 24 vamos a ver que nos dice la palabra allí en salmita gloria a Dios aleluya que dice la palabra de Dios entonces porque tú formaste mis entrañas gloria sea al Señor pero lléveme al 23 y 24 si puede aleluya 139 23 y 24 dice mire escuche bien lo que dice el salmita dice examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos versículo 24 dice y ve si hay en mi camino de que de perversidad y guíame en el camino eterno porque el salmista de donde saca el salmista que él le está pidiendo a Dios Dios mío hazme un examen usted sabe aquí lo que es examíname es cuando usted no se ha venido sintiendo muy bien ¿verdad? usted no se ha venido sintiendo muy bien y dice espérate yo estoy sintiendo cosas que antes no sentía me están doliendo partes de mi cuerpo que antes no me dolían algo está sucediendo y usted dice voy a ir al médico para que me haga un examen y el médico no solamente le va a mirar a usted el ojo le va a poner la mosecita el ojo le va a mirar el oído le va a decir abra la boca muétreme su garganta no va a parar ahí él tiene que ir un poco más profundo por eso es que le va a sacar sangre por eso es que le va a sacar orina y por eso es que le va a sacar si es posible quizás otras otros estudios más profundos a través de las heces ¿para qué? para poder darle a usted un diagnóstico y para que usted esté sabiendo cuál es el estado realmente de su salud alabado sea el nombre de Jesús en otras palabras lo que el salvista está diciendo allí estoy verdaderamente interesado en saber cuál es el estado de mi salud espiritual en este caso quiero saber cuán saludable estoy espiritualmente ¿usted no le gustaría saber cuál es la salud espiritual que usted tiene? alabado sea el nombre de Jesús somos muy rápidos para estar preocupados con la salud física pero usted sabe que muchas veces la salud física depende también del estado de la salud espiritual alabado en el nombre de Jesús un hombre que es médico que es pastor él ha podido ver algo a través de la tarea diaria dice que él ha podido ver que cuando la persona sufre intensos dolores alabado sea a través de la tarea